Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y bueno, espero que os guste esta pequeña presentación de lámparas de fragrante alemán Ferrogan. En este vídeo vamos a hablar de lámparas de fragrante Ferrogan utilizadas con combustible de parafina o de petróleo. Entonces, os recomiendo que os quedéis en el vídeo porque en ello vamos a hablar de las diferentes partes que consta de la lámpara, año en que se creó, dónde podemos encontrar los repuestos, qué tipo de repuestos nos podemos encontrar y sobre todo la puesta en marcha de la lámpara. Entonces, ¿queréis saber todo esto? Pues os recomiendo que os quedéis en el vídeo. Desde 1893 la marca Ferrogan es sinónimo de calidad y funcionalidad. La marca tradicional de fama mundial ha estado produciendo sus lámparas en Alemania durante muchos años y lleva con orgullo el Madden in Germany. Ferrogan forma parte del grupo Petromás desde 2014. Aquí tengo presentado la serie 276. La lámpara Ferrogan 276 se sigue fabricando desde 1989. La parte que consta la lámpara 276 sería la base, el depósito con una capacidad de 300 mililitros. ¿Qué combustible vamos a usar? Pues el fabricante nos recomienda su parafina Alcan o petróleo. El tapón donde daríamos acceso al depósito para echar el combustible. Lo que sería aquí la parte del calentamiento del oxígeno, que en continuación lo comentaré. El cristal. Aquí damos opción a lo que sería el quemador mecha, que lo desmontaríamos. Y la parte de la chimenea. El éxito de la lámpara Ferrogan radica en su flujo de aire. Esta lámpara se diferencia a otra respecto al mercado en la forma de obtener el oxígeno. Aquí en la parte de la chimenea, en el interior, hay unos orificios. Al coger el flujo de aire por la parte interior, tanto por los dos lados, por esta tubería, entraría lo que sería el aire frío, se iría calentando y entraría por la mecha. ¿Qué conseguimos así? Que sea una llama constante, no tenga esos cambios de luz. Y ese es el sistema, digamos, novedoso, que ya empezó en 1989, con el cual esta lámpara se diferencia al resto del mercado para mantener esa luz que sea totalmente constante y que sea muy cálida. Puesta en marcha de la lámpara. Accedemos aquí al tapón. Siempre tenemos que recordar que lo máximo es esta línea. Aproximadamente tiene una capacidad de unos 300 mililitros, que daremos para aproximadamente 20 horas. Si vamos a utilizar parafina que no esté realmente limpia, se recomienda un embudo con filtro. Este, como ya lleva aquí un dosificador, no necesitamos esto y sabemos que va a línea. Lo vamos llenando. El tapón lleva su junta. A la hora de encenderla, siempre es importante en posición vertical. ¿Por qué? Porque esto sería el acceso al quemador, que esto no es estanco, esto entra aquí a presión. Si giramos y la volvamos volcando, se nos saldrá el líquido por aquí. Por eso, a la hora de transportarlo en nuestras extremidades auto, si vamos a ir andando en algún coche, pues, de intentar llevarla siempre en esta posición vertical, en una caja o algo, para que no se volque, ya que si no, saldrá por ahí el combustible. Por eso se dice que nunca se rebase por la parte de aquí. Importantísimo a la hora de encenderlo. Cuando lo llenemos la primera vez, habrá que esperar entre 5 o 10 minutos. ¿Para qué? Para que consigamos que la mecha se empape. Si nosotros lo llenamos y rápidamente encendemos, como la mecha no estará totalmente empapada, iremos acortando la vida de la mecha. Otra cosa siempre importante, a la hora de encenderla, es entre 1 y 2 milímetros de altura. Si le damos demasiado altura a la mecha, vamos a conseguir que quememos la mecha rapidísimamente. Lo que tenemos que hacer es coger y... Aproximadamente nos tenemos que esperar entre 1 y 2 minutos. ¿Para qué es esperarnos entre 1 y 2 minutos? Para que así se caliente bien la mecha y a partir de esos 2 minutos, entonces ya podemos subir la mecha entre 1 y 2 centímetros, conseguiremos esa luz cálida. Ahí viendo que con esa tan poca altura de 1 o 2 milímetros, ya nos está dando bastante. Bueno, ahora han pasado aproximadamente 1 o 2 minutos, entonces ahora sí ya. Entonces ya podemos coger y podemos, en sentido, hacia sentido horario, podemos subir entre 1 y 2 centímetros, darle la altura que nosotros queramos para conseguir una mayor luminosidad. Aproximadamente tendremos con el depósito lleno para unas 20 horas. Esto es una lámpara clásica en la que, bueno, pues podemos tenerla durante un montón de tiempo sin usarla. Ahora, cogemos y la encendemos rápidamente. Solo vamos a necesitar un encendedor o unas cerillas y nuestro combustible. El fabricante recomienda parafina o petróleo. Yo recomiendo que no mezclen ninguna de las dos. Como veis, este es el proceso de apagado. Lo vamos bajando en la mecha para que se vaya apagando. Como siempre tiene líquido, tenemos que comprobar que realmente se apaga. Lo tendremos que dejar ahí un momento. Bajamos un poco. Si lo bajamos del todo y giramos demasiado, lo que vamos a hacer es que se baje la mecha y tengamos que otra vez ponerla en su posición. Si está ya apagada, pues ya la podemos subir y vemos que está totalmente apagada la mecha. ¿Cómo podemos acceder a las diferentes partes para cambiar los repuestos de la lámpara? Aquí tenéis un vástago y aquí una muesca en la parte inferior. Pues si presionamos y bajamos, lo dejamos en la muesca, subimos la parte superior y daremos acceso a lo que sería esto que sería el conjunto quemador con la mecha. Aquí, cuando nuestra mecha se desgaste, pues lo único que tenemos que hacer es coger y sacarla. Daríamos acceso a la mecha. A la hora de colocarlo otra vez, pues importantísimo fijarse en esta muesca que hay aquí y en la otra de aquí, estas dos muescas que son importantes, que es, vamos girando y haríamos la presión, para dejarlo fijo. Subimos la pestaña y ya cerramos. Para cambiar el cristal, en la parte superior tenemos esta asa, tiramos hacia arriba. Tiramos hacia arriba y giramos hacia este lado. Ya hemos dado acceso a lo que sería el cristal. El cristal, estos alambres, digamos que hacen un poco de presión para que estén encajonados. Entonces, presionamos hacia abajo para que salgan y la liberamos de esa presión. El cristal es original Supra. Importante que tiene aquí una base que es en donde alojará la parte inferior. Cogemos igual, presionamos hacia adentro, entonces lo dejamos caer. Levantamos. Importante también en esta parte de aquí, que también tiene su postura a la hora de dejarlo, no lo dejemos caer y golpear. Entonces, vamos bajando, vamos bajando y ya lo hemos dejado caer. Bien, ya tenemos nuestro cristal. Preguntas frecuentes. ¿Hay repuestos para las lámparas Feurhan disponibles? No. Solo están disponibles los repuestos, que serían la mecha, quemador mecha, cristal y el tapón, de la serie Feurhan 276, la que se ha producido desde 1989. En las versiones anteriores no hay repuestos disponibles. ¿Qué hago para, después de usarla, tenerla almacenada durante largo tiempo? Pues yo lo que voy a recomendar es apagarla, la mecha que está negra la recortéis, vaciéis de líquido, la dejéis seca, dejemos el tapón abierto para que se vaya todo el combustible, luego lo cerramos y la podemos almacenar. ¿Qué combustible he de usar? Pues el fabricante lo recomienda, parafina o petróleo. ¿Las lámparas Feurhan son Made in Germany? Sí, las lámparas Feurhan se fabrican desde 1893. ¿Dónde puedo ver manuales de pieces, repuestos disponibles? Pues mira, lo tenéis aquí en la descripción del vídeo o aquí arriba, tenéis un enlace a lo que serían los manuales y las piezas de repuestos que tenemos disponibles. Como he comentado, los repuestos que hay disponibles ahora mismo serían el cristal, cristal supra original, el tapón, repuestos de quemador mecha y las mechas y su combustible. Espero que esta información os haya servido de ayuda. De todas formas, espero vuestros comentarios que os parecen este tipo de lámparas. Si tenéis lámparas similares, en donde aproximadamente, cuál es el tiempo de duración de la mecha y del combustible. Si tenéis cualquier duda, aquí en la descripción del vídeo tenéis los enlaces a las lámparas o a través de nuestra página web. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, os agradecemos ese like. Si no estáis suscrito, os recomiendo que os suscribáis y activéis la notificación de la campana. ¡Un saludo! Gracias. Gracias por ver el video.